¡Suscríbete! 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 Se te cayó 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 el tabaco, mi hermano Se te cayó el tabaco, mi hermano Oye, coge mango, mango Se te cayó el tabaco, mi hermano Se te cayó Se te cayó el tabaco, mi hermano Se te cayó Se te cayó el tabaco, mi hermano Se te cayó Se te cayó el tabaco, mi hermano 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 Con mi hermano se te calló 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 Orgulloso Orgulloso Dejerse maní Este maní sense Que lo único callo que mata Orgulloso Este maní sense Orgulloso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.